Alrededores del Estadio Vicente Calderón, 10 y media de la mañana. Entre importantes medidas de seguridad, varios aficionados del deporte se preparan para vivir un partido que para ellos iba a ser especial. Son la peña deportivista Chambery Blanqueazul, una peña madrileña que por primera vez esta temporada va a disfrutar de su equipo en el campo. Pero todo comienza a torcerse. Cuatro aficionados del deporte apuñalados y hombres de los que han sido arrojados al río. Llegan las primeras pero confusas informaciones sobre lo sucedido a pocos metros de allí. Y ya en el estadio, muchos están más pendientes de su móvil que de lo que ocurre en el césped. Hay un antes y un después, Susana, después de esa reyerta entre los fanáticos del Atlético de Madrid y del deporte de La Coruña, que le costó la vida a uno de ellos, a Jimmy. Este programa ha conseguido todas las imágenes analizadas por la policía. Todas las imágenes que sirvieron para identificar a las personas que participaron de la reyerta y presuntamente en el homicidio del hincha del Deportivo de La Coruña. Y desde arriba le daban palos en la cabeza a dos tíos subidos ahí en la barra de ella. Y él se soltó para enterarse al agua porque estaban andando. Pues los municipales, que yo no les llamé, llegaron por que llegaran a las 9 y algo. Yo llamé a las 8 y 44. ¿Pregunto que eso? Porque evidentemente un domingo por la mañana con esa indumentaria no iban a misa ni a hacer. Entonces yo digo, cuando veo que llegan a los homicidios blancos, o sea, azul, deduzco que son del Coruña. Pero quedan cinco horas para el partido y yo digo, esto no es muy normal. Por eso llamé a la policía. O sea que desde aquí... Yo llamé a las 8 y 44. La sensación que yo detecté es que seguro que son delincuentes, que a él se lo ha gustado. Porque, vamos a ver, yo pienso que se me han tirado al agua. Y luego me fue Julio, si es o no es o deja de ser. Pero nada, nadie se mojó, ni un nada. A él le gritaban desde allí que se fuera a hacer esos Julio. Un homberedillo, con hipotermia, que le han mandado golpes en la cabeza, que vaya nadando hasta allí. Tiene que ser un campeón. Pero si vinieron desde el Puente Segovia andando, ¿por dónde iban? ¿A desayunar con los de la Betis? Evidentemente habían quedado. Eso no hay duda. No, yo pienso que no. Porque tampoco... Esa cosa es lo que hay que es reunirlas. Digo yo. Esto ocurrió a 500 metros del estadio. Y desalojaron un campo con 50.000 personas. Da por megafonía explicaciones de que ha habido un muerto. Había, yo que sé, 500 personas del Coruña y tal. Yo creo que eso es lo que 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 es. Es un ejercicio de transparencia contra unha justicia. Non es fácil ter que nos justificar por las agresións sufridas o pasado domingo preto do estadio do Atlético de Madrid. O su falanche foi o brutal asesinato de un membro do noso grupo, Jimmy. Resulta lamentable e inhumán que se culpabilice a unha persoa de clase traballadora que non tivo unha vida atoada na vez de condenar, buscar e atrapar os seus asesinos. En ningún caso, nin Jimmy, nin calquera persona indefensa como era él, merece ser apaleado con barras de ferro por un grupo neonazi, golpeado na cabeza ata morrer e despois ser guindado a un río xeado desde unha terrible altura. Iso chama ese asesinato. Sobre o que se se deu o pasado domingo preto do Vicente Calderón, Reazor Blues quera recalcar que nunca existiu ningún tipo de cita previa cos membros do Frente Atlético, nin de ninguna outra banda supostamente partidaria dese equipo. Reazor Blues simplemente organizou unha vía as idénticas anteriores, partindo do centro de nosas cidades por estradas principais e non secundarias, e sin ninguna intención de evadir as controles policiais. Bueno, como ven, sin ningún género de dudas, ha sido fundamental el análisis de los dispositivos electrónicos de los menores implicados en esa pelea, los que estuvieron allí, al borde del río, e los que participaron en la muerte de Jimmy. La Brigada Provincial de Información de la Policía analizou minuciosamente el contenido de esos teléfonos. Lo han oído, han oído esa nota de audio de WhatsApp, pero, aparte de las notas, tamén hay mucho texto. Lo revelaba hace unos meses en el país Patricia Ortega e se los vamos a enseñar hoy. Estas fotos que ven aquí, se las quiero enseñar, son de Kit Kat. Una de las personas que se han sentado hoy en el banquillo, uno de los participantes. Lleva una porra y una defensa extensible, ahí está. Son fotos del momento, de los momentos previos y posteriores a la agresión de Jimmy. ¿Y qué tenía su teléfono? Pues tenía esto que vamos a ver. Esto es WhatsApp, primero, muy cariñosos con su novia, ahí está. Y le dice a su novia antes de la noche anterior a esa pelea. Espero que no me pase nada. Llevo el North Face, el abrigo que lleva, la braga y gorra. Te amo, mi vida. Buenos días, tú durmiendo hace cuatro horas y yo yéndome a pegar por el fútbol. Insisto, 5 y 25 de la mañana. Se estaba preparando para lo que iba a ser esa gran pelea, ese gran combate a la Ribera del Manzanares. Después, a las 9 y 26, ya Jimmy está entre la vida y la muerte, o ya ha muerto, y dice, Dios, qué palizón, jaja. Sigue César, por favor, enséñanos la siguiente pantalla. Los hemos reventado. Buah, sin porra me he quedado. Le he pegado un palizón a uno. Está pavoneando, se está presumiendo de lo que ha hecho. Seguimos viendo el teléfono de Kit Kat y su novia le contesta, Buenos días, mi amor, ya podías estar aquí en mi camita en vez de irte a pegar. Luego me cuentas con detalle cómo ha sido, que sé que te gusta mucho. Ha dicho por la tele que hay uno del depor entre la vida y la muerte, que hay heridos de arma blanca. Dime algo, por favor, estoy preocupada, que el chaval ha muerto y tú no me dices nada. No contesta Kit Kat hasta unas horas después, y unas horas después lo que le dice es, Anda, ni idea de lo que ha pasado, llevo toda la mañana estudiando y no he podido ir al fútbol. Es decir, está montándose una coartada sin saber que los mensajes anteriores, lógicamente, estaban guardados en su dispositivo, en su teléfono. La policía los encontró y son una parte importantísima de la prueba del juicio celebrado. Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. Lo que ven de fondo es el Riazor, el estadio del Deportivo La Coruña. Es más fácil que me abran la cancha a parar el viento de Galicia. Realmente es algo impresionante. Les pido disculpas por el sonido. Haremos humanamente todo lo que esté a nuestro alcance, pero se complica mucho, 16 grados, el clima es espantoso. Plena primavera de Galicia. Lo concreto es que vinimos acá por un hecho puntual. Más allá de contarles que es la peor época del Deportivo La Coruña en toda su historia, acaba de perder con un equipo que se llama Linares. Perdió 3 a 2 después de ir ganando 2 a 0. Está jugando la primera federación, que sería la tercera categoría. Descendió 2 veces de aquel equipo que ya conocemos, que lo tuvo Bebeto, a Jalminia, al propio Leonel Scaloni, uno de los máximos ídolos del Deport. Equipazo total que supo ser por ahí entre los 5 o entre los 10 más grandes, no digo de Europa, pero sí de España, la realidad es que hoy está jugando. Y está abajo, por ejemplo, de cuadros como el Alcolcón, el Racing de Ferrol, el Real Madrid Bebet, repito, viene de perder un partido imposible de perder. Quieren echar a los dirigentes, quieren echar a la gerenciadora, quieren echar al técnico, quieren echar a los jugadores. La están pasando realmente muy mal y nosotros vinimos hasta La Coruña, nosotros vinimos hasta esta hermosa ciudad que no nos abre las puertas, que nos metimos de prepo, mandamos todos los mails posibles, intentando que nos acreditaran solamente para poder hacer este copete del lado de adentro. Queríamos contar una historia puntual que tiene que ver con Jimmy, con un hincha del Deport asesinado y con cuestiones ideológicas que obviamente atraviesan al fútbol y también a esta cultura del barrabrabismo, el último juliganismo de los ultras aquí en España. Les vamos a contar absolutamente todo en el Deport, en el corazón de La Coruña, en pleno barrio de Orsán, detrás el Riazor, que también tiene el nombre de su barrio. En este blog les quiero mostrar y les quiero contar, aunque no me dejen, absolutamente todo. Bueno, nos echaron dos veces, creo que vamos por la tercera. Intentamos igualmente retratar y reflejar absolutamente todo del lado de afuera. Venimos a buscar la historia de Jimmy. Jimmy es Francisco Javier Tahuada, un hombre que tenía dos hijos, 40 y pico de años. Fueron a jugar un partido al viejo Vicente Calderón a la cancha del Atlético de Madrid. De noche salieron de acá, de La Coruña, en un micro, levantaron gente en el camino a la altura de Madrid. La cuestión es que en lo que es Madrid al río, hoy es una zona absolutamente cheta, de casas espectaculares, de edificios tipo Puerto Madero para la gente de Buenos Aires. Bueno, en ese momento estaba el Vicente Calderón. Lo que te dicen los de la Leti es que se convocaron por WhatsApp para pelear en ese lugar. Los que cuentan los del río Azor Blu, la hinchada del Deportivo de La Coruña, fue que hubo decididamente una emboscada. Lo que cuentan también los dueños de los bares del lugar. Repito, una zona de comercio, de restaurante, a las ocho y pico de la mañana. Es que se llevaban las sillas y los cuchillos de los desayunos para enfrentarse. Bueno, a Jimmy lo terminaron apuñalando y tirando al río. En ese momento tardó la policía una hora en llegar, pero obviamente que esto sacudió fuerte a todo lo que tiene que ver con el fútbol español. Primero porque hubo muchas hinchadas que se solidarizaron y aparte porque quedó muy marcado esta cuestión del juliganismo, pero muy diferente a lo que nosotros lo vemos en la República Argentina, porque tiene muchísimo más que ver con las ideologías. Acá los Rías Or, Blue Rías Or, obviamente tiene que ver con el nombre del estadio y con el barrio donde está el Deportivo de La Coruña, es de extrema izquierda. Y lo que cuentan es que esta gente de derecha de la Leti tenía algunas raíces por ahí nazis. Bueno, por eso también tienen amistad con los bucaneros del Rayo Vallecano, que son los de Madrid, pero la clase obrera, los anarquistas, los rebeldes, los de izquierda. Y también tienen relación con la Viris Norte, que es la hinchada o parte de la hinchada del Sevilla. Obviamente que ellos sí se solidarizaron y como que marcó un antes y un después ya en la historia del fútbol español y, por supuesto, ni qué hablar en el Deportivo de La Coruña. Bueno, pocas veces estuve tanta ansiedad haciendo un video. Esta es la calle que le hicieron a Jimmy. Nadie sabe quién, todos se imaginan, pero nadie conoce a los tipos que vinieron, que pintaron, que se juntan acá. No quieren cámaras, no quieren periodistas, no quieren saber absolutamente nada con la prensa. Al contrario, como son de extrema izquierda, los viven combatiendo. En general tratan de estar por afuera del sistema, aunque uno intenta hablar con un allegado, con un conocido, con otro, y decirle, mirá, nosotros queremos cubrir este evento. Nosotros venimos hasta acá, desde Buenos Aires, a conocer esta historia, a que nos digan qué fue lo que pasó con Jimmy, si ese día se citaron a pelear, si ese día hubo una emboscada, en la cancha le cantan asesinos, asesinos quedó una rivalidad terrible. Incluso los Ríazor Blue, como que tienen la leyenda de Jimmy Vive, y eso posiblemente lo tengan para siempre, porque ha marcado como un antes y un después, como recién les decía, en la historia del fútbol español, pero sin dudas en la historia de estos muchachos, que son los que animan las gradas, la afición, que no son tan afición, que obviamente van, pagan su entrada, no tienen nada que ver con lo que nosotros conocemos como Barra Bravas, pero sí tienen mucho que ver con lo que conocíamos como Hooligans. De hecho, los distintos afiches y las distintas pintadas, en pleno barrio de Ríazor, no nos dejan mentir, ¿no? Es muy zarpado ver las pintadas y ver los distintos afiches. No es que te dicen, te corrimos Mar del Plata. Acá te meten el símbolo nazi tachado. O sea, hay una cuestión de ideología muy fuerte que atraviesa al fútbol español todavía, más allá del paso de los años, y que evidentemente algo de esto tuvo que ver con aquella batalla acampal, con aquel desastre que terminó con la vida de Jimmy. A mí me cuesta creer que haya sido simplemente una emboscada cuando fueron a la cancha a las 8 de la mañana, cuando había gente de los dos bandos con cuchillos, armados. Como decía en la introducción, el testigo... Yo creo que no se juntaban a desayunar. Era muy difícil pensarlo de esa manera. Bueno, todavía no se sabe bien bien qué fue lo que pasó. Sí está claro que hubo testigos protegidos, amenazados. Sí está claro que recuperaron la libertad quienes habían sido detenidos por el lado de la LED y, bueno, como que todavía se está hablando del tema después de muchísimo tiempo. En los medios de comunicación, naturalmente, las noticias se renuevan y nadie le va a dar pelota a esto. Se imaginarán que no se habla de esto. Pero cuando uno entra al barrio, se da cuenta que en las pintadas, las paredes hablan. ¿Y cómo no nos va a dar ganas de venir, de estar presentes, de hablar con la gente, con los vecinos, aunque no quieran poner la cara y decir, loco, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué agarraron un pibe y lo tiraron al río? ¿Tuvo que ver el fútbol o tuvo que ver cuestiones por ahí de años pasados? Gente, nos vamos porque se imaginan que ya se está poniendo medio bravo el tema. Como que te miran los vecinos, aparte, el barrio tampoco es lo que era dos cuadras para el otro lado. No digo zona picante, pero sí de los barrios más picantes que tiene La Coruña con algún otro que también es aledaño donde estuvimos y donde también hay un montón de pintadas, por supuesto, pidiendo justicia para Jimmy. Esperando que les haya gustado este contenido. Intentamos venir al lugar de los hechos, tratar de hablar con la gente. No se puede, lamentablemente, no es porque uno no haya puesto el micrófono, sino porque la gente de ese tema elige no hablar o porque todavía está la cuestión muy sensible o porque hay algo que por ahí no quieren decir y que evidentemente tiene que ver con la cuestión ideológica directamente, más allá del fútbol, quiénes se solidarizaron, quiénes no lo hicieron, por qué sí lo hicieron algunos, por qué no lo hicieron otros. Todo tiene que ver con el tema ideológico que sigue, de algún modo, estando tan presente y tan arraigado en el fútbol europeo, sobre todo aquí en España. Gracias por estar del otro lado, se suscriben, pulgar para arriba y hasta la próxima. De fondo, como el ingreso principal, ¿no? Los que no responden, los que te dicen vení con cita previa pero mandás un mail y te orinan. ¿Te das cuenta por qué este club que es tan grande está como está, ¿no? Penando en la C. Bueno, si trabajan como juegan, evidentemente todo está a la vista. Conozco 10 o 15 canchas de España, todos con buena predisposición, te abren la puerta. Si lo que querés es mostrar un poquito adentro, ya no te digo hacerle una nota a la figura del equipo, que no sé si la tienen. Simplemente es filmar un poquito, hacer un poco de contenido para este blog adentro de la cancha, 5 minutos, acompañado con un empleado de prensa, de marketing y se terminó. La verdad, la gente de la tienda, mil puntos. Después venís acá, te tratan bien, porque ellos no tienen la culpa, hay gente que está laburando. El tema es que el que toma la decisión no está acá. Alguien me dijo que la gerenciadora en cualquier momento vuela. ¿Vieron? Las famosas sociedades anónimas deportivas. Así terminan, que hasta se quieren meter fácil. Bueno, ahí lo tenés. Penando con el Badajoz, con el equipo que fundió Tinelli, un grande, un grande de verdad, Scaloni ídolo. Es más, Scaloni en un momento, si no seguían la selección argentina, podía venir a dirigir acá por el cariño que le tiene al Deportivo La Coruña, uno de los tipos más importantes de la historia. Bueno, Mauro Silva tiene una calle. Imagínense a qué punto ese gran equipo de La Coruña y los ídolos son tan importantes en esta institución. Hoy creo que tienen a uno que se llama Lucas Pérez, pero simplemente porque estuve en la tienda y vi que estaba la camiseta de él como la más vendida. Macho, empezá a hacer goles porque si no, me parece que la camiseta no se vende más. ¿Qué va a hacer? Es lo que tienen. Las boleterías de Gran Rex, cerradas. Los mails, no los responden. Los jugadores dentro de la cancha, parece que tampoco responden. No el monumento, está bueno. Al periodista, al hincha de Racing. Pensar que después de todo lo que le mostré, das la vuelta al estadio y te encontrás con la playa con un lujo, tipo Mar del Plata. O sea, es espectacular. Del otro lado, es donde para la hinchada, del otro lado se pone heavy. De este lado es espectacular.